Bienvenidos a esta mesa de conversación y de reflexión en torno a un tema que nos resulta muy atractivo. Casi siempre que en literatura pensamos, ¿cuál es el personaje? Dime un personaje que esté loco, ¿no? Así, pensamos de inmediato en el Quijote, ¿no? El Quijote es como la imagen de loco y de loco, además, que es un iluso que se lleva a golpes de realidad, digamos. Y eso lo sabemos aunque no hayamos leído el Quijote. El Quijote forma parte de nuestro universo de referencias con los que estamos armados para enfrentar la vida y reflexionar. Y cuando tenemos un ideal que parece también fuera de lugar o imposible, nos dicen, esa parece una lucha quijotesca, ¿no? Estoy enfrentando una aventura quijotesca. Y sin duda todo esto está armado con parte del imaginario colectivo y no necesariamente de la lectura precisa de lo que fue Cervantes. Pero, ¿cómo saber cuál es la lectura precisa? En realidad, cada lector hace su propia lectura y cada lector construye su propio Quijote. Pero sin duda que el Quijote nos permite sí reflexionar sobre qué es eso que llamamos razón, sin razón o razones de la sin razón, que luego Pascal también lo va a decir ahí en una frase muy bonita, ¿no? Y para esto hemos invitado a un diálogo interdisciplinario. Hemos invitado a Marcela Beltrán. Marcela Beltrán es antropóloga con especialidad en lingüística y literatura y es también la directora de la colección, de las colecciones especiales, Miguel de Cervantes Saavedra, mejor conocida como la Biblioteca Cervantina. Es decir, Marcela proviene de la antropología y de la literatura y va a tener una visión desde esa perspectiva, creemos. Hemos invitado también al doctor Rafael Gasperín, que es muy cercano, querido amigo nuestro, profesor de muchos de nosotros aquí presentes, ahora profesor emérito del Tecnológico de Monterrey, doctor en filosofía por el Ateneo Filosófico, un especialista sobre todo en ética, a varios de nosotros nos dio clase al respecto, y filósofo clínico. Y desde esta visión de la filosofía clínica, que abre nuevas perspectivas, que junta la narrativa justamente con qué significa la historicidad, la individualidad, y desde luego la perspectiva filosófica, es que nos va a dar su acercamiento. Y hemos invitado también al doctor Federico Ramos Ruiz, él es originario de Chiapas, desde allá se vino a estudiar medicina, acá al Tecnológico de Monterrey, es médico, es médico-psiquiatra por la Universidad de Navarra, y es profesor de psiquiatría del Tecnológico de Monterrey. Entonces, con esto queremos hacer una conversación interdisciplinaria, cada uno de ellos nos va primero a exponer su perspectiva, y después tendremos oportunidad para una conversación entre ellos y con nosotros. Así es que, muchísimas gracias. Con esto también, perdón, estaba olvidando algo importante, estamos siendo parte ya de los festejos del 70 aniversario de la Biblioteca Cervantina, que ya en noviembre tendrán, digamos, su fiesta en pleno, y si no han ido a la Biblioteca Cervantina, pues no se la pierdan. Tenemos un tesoro en el Tecnológico de Monterrey del que nos podemos sentir muy contentos y muy orgullosos. Así es que, pues estamos en los festejos del 70 aniversario, y con mucho gusto cedo la palabra a Marcela Beltrán para que ella inicie la mesa. Gracias, Marcela. Muchas gracias a la invitación a la cátedra. Ay, ya tiró a Alfonsito. Bueno, siendo de la locura, me permití invitar a Miguel de Cervantes, que esté aunque sea en efigie, y yo preparé un textito que explora un poquito qué es lo que sucede en el Quijote, cómo se van presentando las marcas de la locura, y algunos comentarios de otros locos que bien decía Ana Laura, que Don Quijote es el más reconocido. Aunque se entregó a la imprenta unos meses antes, 1605 es el año que se publicó la primera parte del ingenio suidalgo Don Quijote de la Mancha. En el prólogo, Miguel de Cervantes señala, y así, ¿qué podría engendrar el estéril y mal cultivado ingenio mío, sino la historia de un hijo seco, avellanado, antojadizo, y lleno de pensamientos varios, y nunca imaginados de otro alguno, bien como quien se engendró en una cárcel, donde toda la incomodidad tiene su asiento, y donde todo triste ruido tiene su habitación? Hasta aquí el prólogo. Cervantes estuvo preso dos veces, una al caer capturado por piratas, cuando regresaba de la famosa Batalla de Lepanto, y otra cuando depositó en un banco que quebró la recaudación de impuestos en la que trabajaba. Más o menos en cada momento fueron cinco años, diez casi en total, y seguramente mientras estuvo en la cárcel se sintió muy cercano a la locura. Don Quijote comparte palestra con otros locos literarios casi al mismo tiempo, es increíble. Hamlet, el rey Lear, y Lady Macbeth, personajes de las obras de William Shakespeare, escritas entre 1599 y 1606, que había en el ambiente europeo de inicios del 17, que se transminó a la literatura. ¿Cómo nos acercamos a estos famosísimos locos literarios? Va a estar pasando libremente una presentación que cuando Javier sienta que es el momento, le va a dar. Y la idea no está relacionada directamente con lo que digo, pero sí lo importante es que vean cómo diferentes ilustradores, grabadores, han representado la locura de Cervantes. Este es el más famoso grabador que es Gustave Doré, y vean cómo alrededor de su cabeza están todos estos personajes fantasiosos. Cervantes fue alumno del escritorio humanista Juan López de Hoyos, que conocía muy bien el pensamiento de Erasmo de Rotterdam, y seguramente ustedes han oído hablar de Elogio de la Locura, que también se llama Elogio de la Estulticia, o Alabanza a la Estupidez, que se publicó en 1511. En este texto, la propia estupidez, locura, habla, se defiende en contra de la razón. Y me voy a detener en una cita en la que habla de la ancianidad y la estupidez. Dice, Este desvario, según la estupidez, permite una vida feliz a los ancianos, al hacerlos vivir una segunda niñez. En el primer capítulo del Ingenioso Hidalgo, queda muy clara esa transformación que el quinquagenario Alonso Quijano, ahora lo pondríamos en categoría de adulto medio, pero en ese momento no, sufre esta metamorfosis a partir de la obsesión que tenía con la lectura. A mí no me parece ninguna casualidad que la edad del personaje principal sea tan cercana a la de Cervantes, que tenía en ese momento aproximadamente 58 años, porque no fue un desvarío su incursión a un género literario menor, como era la novela, no fue una locura seguir el modelo de las novelas caballerías para crear a su protagonista. Así, apegado al modelo de caballero cristiano y andante, de acuerdo con todos estos establecimientos de la novela de caballería, Cervantes va construyendo su personaje y le va colocando las marcas de la metamorfosis que Erasmo ya mencionaba. Para quienes han leído el Quijote, seguramente todos los que están aquí recordarán conmigo los momentos en los que Alonso Quijano, que no sabemos primero cómo se llama, se va transformando en Don Quijote. Primero la novela comienza emplazando el lugar donde se va a llevar a cabo la historia, estas famosísimas frases de en un lugar de la mancha, el tiempo, cuándo hace mucho tiempo, cuáles son las características del personaje, qué tienen, o sea, su hacienda, sus posesiones, su renta, su familia, sus trabajadores, lo mismo tiene un mozo que hace esto y que hace lo otro, su edad, la constitución que tenía, era flaco, enjuto, y su apellido, que nunca sabemos si es Quijana, que es Sanac, cuál, lo sabemos después en la segunda parte. Después de este encuadre, explica esa metamorfosis, voy a citar, después de saber que este sobredicho Hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Aquí, por ejemplo, la frase que nos han dicho siempre de la sociedad es madre de todos los vicios, pues, don Quijote también, y voy a continuar la cita, llegó a tal punto su curiosidad y desatino que en esto, en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías que leer, es decir, va a vender tierra, no espacio, metros cuadrados, sino la tierra para sembrar. Imagínense esa locura. Entonces, en lugar de asegurar su subsistencia en una España en crisis social y económica, se concentra en comprar libros, en hacer una biblioteca y eso podría ser considerado en su época, en esta ya no, un segundo signo y locura. Y en entender los famosos requiebros que dan nombre a esta charla que es la razón de la sin razón que a mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Yo tampoco entendí, pero bueno. Así como los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Y el narrador que aquí es un juego muy interesante, seguramente ustedes lo recordarán, dice esto, con estas razones perdí el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se los sacaran y las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello. Entonces, aquí tenemos ya que la locura de Don Quijote primero es producto de la ociosidad, luego de la vejez, de usar su tiempo en lecturas poco edificantes en lugar de estar practicando las cristianas virtudes, de abandonar el ejercicio y el sentido de deber para con su familia. O sea, todas son razones y ninguna al mismo tiempo. Es así que es la razón de la sin razón. El narrador va resumiendo en resolución él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio y así del poco dormir y del mucho leer se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio y yo sé que ya lo saben pero nada más como un disclaimer, leer no causa esto, tal vez la privación del sueño sí, pero leer no. También posiblemente la privación de alimento. Bueno, yo he mencionado esto del narrador, como ya saben, pues Don Quijote, bueno, Cervantes inventa un narrador, varios narradores y a uno le pone Sidejamete Benengeli que es un historiador arábigo que lo que hace es contar la historia para darle cierta veracidad a ausencia de las novelas de caballería. Entonces, dice, continúa Sidejamete Benengeli, en efecto, rematado ya a su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio el loco en el mundo y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra como para el servicio de su república, hacerse caballero andante y irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio, poniéndose en ocasiones y peligros donde acabándolos cobrase eterno nombre y fama. La parte que viene y solo esto es en el primer capítulo, imagínense, empieza a nombrar las cosas, prepara sus armas, unas armas que eran de sus antepasados, las limpia, las acomoda, nombra a su caballo, le pone Rocinante porque fue Rocinante, se nombra a sí mismo Don Quijote de la Mancha, nombra a su dama Dulcina del Toboso y sale en su primera salida, después convencerá a su vecino, Sancho Panza en que sea su escudero y lo acompaña en sus aventuras con la oscura promesa de un pago. Y pues realmente estas aventuras, los entuertos que deshizo, que hizo y deshizo y la fama que obtuvo, pues casi a 420 años de su primera salida, seguimos hablando de él, ¿verdad? ¿Qué trastorno padece Alonso Quijano? Es un trastorno delirante, es paranoia, es esquizofrenia, seguramente para sus amigos, para su familia, era alguno de ellos, pero para los lectores, esta forma de abstraernos de la realidad, de vivir lo que se está sucediendo en las páginas, puede ser algo bastante común, inclusive ahorita en estos tiempos que corren, el cosplay es bastante común, la gente se viste de sus personajes, alguien trae un peluche, bueno, en fin. Con preocupación genuina, su sobrina pidió consejos sobre cómo curarlo y los amigos del anciano expulgaron su biblioteca para terminar con la raíz de la enfermedad, la lectura de los libros de caballería. Y bueno, muchas aventuras van a suceder, ustedes seguramente han estado viendo o verán en las siguientes imágenes la famosa aventura de los molinos de viento, que es como de las más icónicas, cuando a Sancho lo mantean, cuando está en una venta, cuando ataca un ejército de ovejas, bueno, son famosísimas, pero en todas estas Don Quijote vive una realidad que choca continuamente con la España del cambio de siglo, los valores que intenta imponer son rechazados cínicamente por la gente con la que interactúa. Sancho le dice, no es así como lo está viendo, esos son molinos de viento, no gigantes, pero él decide no escuchar a Sancho y de todas formas atacar, por ejemplo. Y sin embargo, todos van entendiendo su locura porque conocen los referentes literarios a los que alude. Todos entienden que ese señor está haciéndose pasar por un caballero, vive la caballería andante y hablan de Merlín y hablan de los demás personajes de las novelas de caballería, Amadís, etcétera, Belianís, todos saben de qué está hablando. Entonces, algunos juegan con él, otros se burlan, otros le ponen trampas, en fin. Les mencionaba también a Sancho, como él es la voz de una razón muy anclada en este plano terrenal, es el que dice pues tenemos hambre y cosas así y va siguiéndolo en un principio porque le prometen un pago o después unas tierras que tampoco le entregan. Bueno, ya vimos el primer capítulo, el Quijote y vamos a ir a la segunda parte, diez años después, en 1615, que es cuando se publica esa segunda parte. Cervantes ya tiene 68 años y pues podríamos decir que se tomó su tiempo para escribir la segunda parte y ya antes había alguien publicado una segunda parte que se conoce como el Quijote apócrifo y él menciona en su prólogo que ese texto no es legal, digamos, no legal en el sentido que lo vemos ahora, sino que no está realmente contando las hazañas del verdadero Don Quijote de la Mancha. Y en este primer capítulo, la segunda parte, tomamos en cuenta que el Quijote se leyó muchísimo en su momento, se leyó en voz alta, entonces la gente estaba esperando esta secuela con mucha expectativa y lo primero que hace Cervantes es decir, bueno, si déjame meter la evangelia, es decir, ¿qué creen? Pues sigue loco, ¿no? Y lo dice de esta forma. En el primer capítulo, el cura y el barbero visitan a Don Quijote, lo encuentran aparente muy bien, pero todavía loco y el cura dice para sí, Dios te tenga de su mano, pobre Don Quijote, que me parece que te despeñas del alta cumbre de tu locura hasta el profundo abismo de tu simplicidad. Así, una década después, el Quijote, totalmente loco y sobre todo, lo más interesante para los lectores es que le esperan muchas aventuras. Y yo voy a detenerme en un fragmento que lleva muchos capítulos, que la primera vez que lo leí me causó pues mucha incomodidad y pues, ¿por qué no? Se las voy a compartir. Espero que también se sientan incómodos con esta parte. En primer lugar, Sancho y Don Quijote se encuentran con que ellos fueron escritos, que son personajes de un libro, que hay un historiador que se llama, como dice Sancho, si déjame te ver en jena y pues que están todas sus aventuras ahí y bueno, y se descubren ellos mismos que la gente conoce sus historias no por su fama sino por el libro, que también es una forma de la fama y se van a topar en el camino con gente que lo reconoce a la primera y se quiere aprovechar de ellos por primera vez. Entonces, llegan al Castillo de los Duques y ellos también son lectores de la primera parte, son, digamos, fans, pero en lugar de decir dame tu autógrafo, Quijote, lo que dicen es montan puestas en escena elaboradísimas para burlarse de ellos y para para crear esta situación en la que ver cómo responde, aprovechándose de esta locura. Entonces, los Duques los reciben en el Castillo, Don Quijote y Sancho se sienten pues bienvenidos, los tratan muy bien, dan instrucciones a sus criados para que sean tratados como verdaderos caballero andante y escudero y se van divirtiendo con las ocurrencias y las coherencias de eso, las cosas que pasan y cómo sigue siempre coherente, siempre en personaje, digamos, y empiezan a llevar más allá la situación, trayendo a Merlín, mandando cartas a Teresa Panza, contratando un paje para que fuera Dulcinea, son todas como muy elaboradas. Y les voy a citar solo un pedacito, las razones de Sancho renovaron en la Duquesa la risa y el contento y enviándole a reposar, ella fue a dar cuenta al Duque de lo que con él había pasado y entre los dos dieron traza y orden de hacer una burla a Don Quijote que fuese famosa y viniese bien con el estilo caballeresco, en el cual le hicieron muchas tan propias y discretas que son las mejores aventuras que en esta grande historia se contienen. Hasta aquí la cita, los Duques y los Criados entonces preparan estas burlas elaboradísimas que ya les dije, se presentan personajes de novelas caballería, aparece Dulcinea, todo el tema de la insula barataria de Sancho es parte de esta burla y bueno, son muchos capítulos del 30 al 56 de la segunda parte, entonces todo se va como elaborando y bueno, les comentaba que involucran a Teresa Panza, le mandan cartas y Teresa cree que Sancho va a regresar con dinero, pues no, eso no pasa. y Sancho sí se da cuenta de las burlas y reclama en algún momento que dice, bueno, a ver, encantaron a Dulcinea y para que se desencantara sufría azotes yo, se murió tal y para que resucitara me quieren pinchar con alfileres porque eso, el remedio es que Sancho y entonces era como la burla, cosa muy terrible, o sea, además el que no estaba tan loco, ¿verdad? Pero Don Quijote decía, sí, Sancho, te tienes que dejar, es por nuestra señora Dulcinea, entonces, es muy divertido, sí es divertido, solo un poco incómodo. El bachiller Sansón Carrasco que había, aparece en la segunda parte, es un amigo del cura y el barbero que promete que va a curar a Don Quijote, entonces la primera vez se enfrenta con él como caballero de los espejos, Don Quijote lo vence, milagro, y vuelve a aparecer después de esto de los duques como caballero de la blanca luna y esta vez él lo, sí logra vencer a Don Quijote y le hace prometer que durante un año no iba a salir como caballero andante que se iba a guardar en su casa. Y de regreso se encuentra con el duque, el duque dice, no, pues esto sigue, sigue la burla, ¿no? Y lo que, lo menciono porque lo que dice Side Jamete Benengeli, el historiador, es esto. Cito, que tiene para sí ser tan locos los burladores como los burlados y que no estaban los duques dos dedos de parecer tontos, o sea, muy cercano a la tontería, pues tanto ahí inco ponían en burlarse dedos tontos. Entonces, aquí la reflexión acerca de la burla de las personas que sufren alguna enfermedad mental, la ingenuidad, por ejemplo. Toda esta parte está relacionada, toda la parte de los duques es una ironía descarnada. Entonces, porque como lectores sabemos, nos damos cuenta de la intención evidente del escarnio, de la enorme crueldad que les hacen a Don Quijote y a Sancho. Por eso les decía yo que les quería compartir mi incomodidad. Cervantes evidencia el maltrato a sus personajes, loco uno, ingenuo el otro. Para los amigos y familiares, enfrentar a Don Quijote con la realidad de la derrota debía ser el detonante de la curación, de la salud. Pero Don Quijote, habiendo hecho esta promesa, invita al bachiller y al cura a convertirse en pastores. Él con el nombre de Pastor Quijotis, el bachiller Pastor Carrascón, el cura Pastor Curiambrio y Sancho Panza Pastor Pansino. Entonces, la lectura, pero ahora de novelas pastoriles, vuelve a mueblar la mente de Alonso Quijano. En el último capítulo, perdón por el spoiler, ni modo, está desde 1605, yo creo que se vale el spoiler. En el último capítulo, Alonso Quijano recupera la salud mental y el pretexto que utiliza Cervantes o el sí déjame teberengeli para decir cómo vuelve a ser cuerdo es que tiene un sueño reparador por muchas horas en su propia cama. Don Alonso el Bueno muere en pleno uso de sus facultades mentales después de hacer su testamento y vetar los libros de caballería. Cervantes así se asegura que no existan más quijotes apócrifos. A los pocos meses de la publicación de esta segunda parte, también Cervantes muere. ¿Cuántos locos habrá visto Cervantes en su vida en este momento de una España en crisis tan terrible que no había dinero ni para comer porque todo el mundo aparentaba tener mucho dinero? La gente caminaba por la calle con un palillo. No había comido en días pero con el palillo sacaba sus mejores ropas y mostraba que sí había comido ante la gente. ¿Cómo habrá interactuado con estos locos? ¿Habrá sufrido él de senilidad? Pues yo no tengo respuesta a estas preguntas pero leer desde esta perspectiva de la salud mental y de lo que conocemos ahora en el siglo XXI sí nos permite acercarnos a la empatía acercarnos a lo que Cervantes pensó y a este famosísimo famosísimo jamás como se debe alabado Don Quijote de la marcha. Gracias. Muchas gracias Marcela. Vamos a escuchar a continuación a Rafa para cerrar con el doctor Federico. Si quieres aquí. No, no, no. Para cerrar con él. Sigue esto. Siempre estar entre la narrativa y la locura es un privilegio. después de escuchar a Marcela e ir encontrando detalles interesantes desde la filosofía clínica primero déjenme tomarme un minuto solamente para decirles que en la filosofía clínica sin menos precio desde luego pero en la filosofía clínica la teoría es una abstracción. siempre es una abstracción porque en filosofía clínica nosotros no podemos entender una narrativa mucho menos emitir un juicio de valor sobre esa narrativa mucho menos un juicio axiológico no solo de valor ¿verdad? que si bonito feo estético ¿verdad? sino axiológico de valores próximo o lejano a mis esquemas esto no lo podemos hacer nunca a veces si se nos van las cabras al monte ¿ya? como terapeutas pero procuramos que no nos suceda esto vamos a tratar de hacer un poco de filosofía clínica haciéndole terapia a estos personajes y fíjense que cosa tan complicada vamos a tratar de hacer una terapia basada en la filosofía clínica pero con dos singularidades paralelas la singularidad de Don Quijote y la singularidad de Sancho Panza ¿por qué? ¿por qué son necesarios estos dos personajes? porque partimos del principio existencial que no hay ni locura ni cordura no la existe no la podemos determinar ¿ya? y entonces nos van a suceder cosas muy curiosas la primera de ellas es que en la deliciosa narrativa literaria que nos hace nuestra compañera nosotros observamos cuatro elementos fundamentales que en la filosofía clínica son punto de partida para poder construir aproximaciones vean ustedes el lenguaje ¿verdad? es un lenguaje estructuralista nosotros vamos a pretender construir estructuras de pensamiento en las dos singularidades pero al mismo tiempo lo vamos a hacer con toda la capacidad artesanal que tenemos filosóficamente hablando no teóricamente hablando sino filosóficamente hablando de manera artesanal vamos a hacer aproximaciones sucesivas hacia esto aquí está todo el desmontaje de la locura y de la cordura ¿ya? voy a citar un un ejemplo recientemente platicaba con Federico que es compañero no es mi psiquiatra es compañero valen valen la pena vale la pena los matices platicaba con él porque ambos acompañamos a un joven Quijote actualmente y le decía Federico si este que te quiero hacer dos preguntas la primera de ellas es si este chico está tipificado con un nivel esquizoide si Rafa si está tipificado este chico está medicado si Rafa está medicado ok ahora viene la segunda pregunta ¿por qué yo me entiendo tan bien con él? o sea me parece de una mente maravillosa tiene unos sueños que ya hubiera yo querido tenerlos a su edad y tiene una sensibilidad de trato maravillosa bueno esto un poco y con toda la distancia y respeto es lo que vamos a tratar de hacer en unos pequeños minutos con Don Quijote y Sancho Panza recupero algunos conceptos hay cuatro elementos base en la filosofía clínica que nos ayudan a nosotros a poner así como los pilares ¿verdad? sobre los cuales vamos a levantar el edificio y que son el tiempo señalado de manera magistral por Marcela las relaciones señaladas por Marcela el lugar tanto físico como existencial señalados en la narrativa de Marcela y las circunstancias ya que fueron la gran parte de las narrativas que nos conversó Marcela estos cuatro elementos en terapia nosotros los llamamos en filosofía clínica bases categoriales son las categorías que establecen forma al ser categorías que establecen forma al ser ¿qué significa eso? de manera muy simple nosotros estamos en un lugar físico pero al mismo tiempo estamos en un lugar existencial estamos en unas relaciones ya aquí mismo estamos en un tiempo cronológico pero al mismo tiempo en un tiempo cairológico que es el tiempo de cada uno de ustedes ¿verdad? el psicológico y estamos en las circunstancias pues que son tanto propias de nuestra singularidad como del entorno entonces con esto nosotros tenemos las bases para poder hacer el constructo de lo que va a ser una estructura de pensamiento es decir ¿quién soy yo como terapeuta para decir que Sancho Panza vivía en la realidad? ¿quién soy yo como terapeuta para afirmar que Don Quijote vivía en un mundo de representaciones? y entonces lo que vamos a hacer con estos personajes es construir a partir de un parrafito que todo mundo conoce ¿ya? que es el pleito con los molinos ¿verdad? llamémosle así o el asunto inmediato con los molinos de viento o con los gigantes hasta este momento no sabemos si eran molinos de viento o si eran gigantes porque lo que tenemos son dos singularidades con dos estructuras de pensamiento que van a entrar en diálogo en diálogo y en ese diálogo se van a establecer las relaciones las circunstancias los lugares existenciales o físicos y este ¿cómo se llama? y el tiempo cronológico o cairológico déjenme leer literalmente son tres parrafitos e ir tratando de construir ¿verdad? esta estructura de pensamiento de cada uno de estos en primer lugar nosotros no podemos hacer terapia si no tenemos una historicidad la historia no la historia la historia es lineal la historicidad es la narrativa que cada cual tiene de sí mismo en su singularidad entonces la historicidad de don Quijote es tan singular que no puede ser juzgada y la historicidad de Sancho Panza es tan perdón ya se me perdió aquí el changarro aquí está la singularidad de Sancho Panza perdón la historicidad de Sancho Panza es tan singular que no puede ser juzgada entonces ¿qué nos queda? lo único que nos queda es tener un mundo de representaciones que vive en don Quijote y en Sancho Panza ojo ahí y un contexto o significado de realidades o unas realidades llamémoslo así de manera seca que viven en don Quijote y en Sancho Panza entonces ¿a dónde está el asunto? el asunto está en la intersección el asunto no está ni en la mente del Quijote ni en la realidad del escudero el asunto está lo repito perdón en la intersección ahí es en donde en filosofía clínica nosotros vamos a encontrar las relaciones el espacio el tiempo y el lugar ¿ok? vamos pues a a la lectura dice en esto descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo aquí hay una deliberada intención del autor de mandarnos a un orden real que vio Cervantes que vio Sancho pero que no vio el Quijote sin embargo el personaje principal no está viendo lo que el autor ve y lo que su acompañante ve y así como don Quijote los vio dijo a su escudero o sea el tema es que si estaban viendo algo pero no estaban viendo lo mismo ¿por qué no veían lo mismo? porque sus estructuras de pensamiento eran totalmente diferentes no normales y anormales ¿ya? dice el texto la aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear porque ves allí amigo Sancho Panza donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas con cuyos despojos comenzaremos enriquecer que esta es buena guerra y es en servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra preguntas que nos podemos hacer junto a ti es o no es un gigante entonces ¿dónde está el sentido de la representación de que eso fuera un gigante y dónde está el sentido de la realidad de que eso fuera un gigante vean cómo estamos tratando de hacer todo un desmontaje del juicio de valor ya esto yo no sé si sea posmodernidad o en qué alturas estamos pues pero sí hay un espíritu de construcción muy fuerte en esta narrativa ¿no? que gigantes que gigantes dijo Sancho Panza aquellos que allí ves respondió su amo vean ustedes el término de la relación y de jerarquía allí de los brazos largos que lo suelen tener algunos de casi dos leguas mire vuestra merced respondió Sancho que aquellos que allí se parecen no son gigantes yo supongo que eran mucho más gigantes para Sancho que para el propio don Quijote que los veía como gigantes y que el otro no los veía como gigantes entonces ¿de qué estamos hablando? cuando nosotros emitimos un juicio de valor sobre la salud mental del otro de la otra la pregunta es ¿de qué estamos hablando? ¿de mi salud mental? ¿de mis criterios? ¿de mis formas preestablecidas? ¿de mi contexto? ¿de mis relaciones? ¿de mi lugar existencial? ¿de qué estamos hablando? y aún todavía más complejo ¿desde dónde estamos hablando? tenemos esa patética costumbre moral de meternos en la vida del otro o de la otra desde los juicios de valor diciendo lo que está bien lo que está mal lo que es bello lo que es feo etcétera etcétera de las aventuras ellos son gigantes y si tienes miedo quítate de ahí y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera en desigual batalla y bueno pues ya ustedes conocen el resultado se lanza va a parar hasta allá y como platicábamos con Federico aquí el que más nos dolió fue Rocinante no nos dolió ni Sancho estupefacto ni Don Quijote volando por el aire verdad sino nos dolió el gran Rocinante verdad el gran Rocinante ya después de aquello ahí va el escudero lo levanta lo sube a su caballo y esta me parece una de las conversaciones más hermosas es que esto está lleno de belleza pues pero una de las conversaciones más hermosas cuando lo sube el escudero a Don Quijote a Rocinante y va de lado Don Quijote todo golpeado va de lado tirándose otra vez otro rollo otro discurso para justificar que es lo que había pasado y entonces Sancho le dice señor nada más enderece usted enderece usted un poquito no se vaya a caer o sea esta este tipo de cosas cuando uno se va haciendo viejo van siendo cada vez más fascinantes o sea yo no soy nadie para juzgarte nada más endereza un poquito para que no te vayas a caer pero si quieres seguir luchando contra gigantes bienvenido a este planeta no hay ningún problema termino pues señalando algunas cosas con esto con esta historicidad y sin juicio de valor y de construida de construida la relación verdad vamos a ver las estructuras de pensamiento como es que estaban armando estos amigos cuando revisaba yo las estructuras de pensamiento no se me escapaba ninguna pero dije no pues tenemos que ser un poco más académicos y vamos a tratar de tener unas cinco o seis estructuras de pensamiento sobre las cuales armaba don Quijote su mundo de representaciones y su relación con la realidad y vamos a tener cinco o seis estructuras de pensamiento desde las cuales Sancho Panza armaba su realidad y su mundo de representaciones la primera estructura que vemos aquí en filosofía clínica es que tanto a don Quijote como a Sancho Panza el mundo no es lo que se aparece sino como se le aparece y este es un principio fenomenológico muy importante en el proceso terapéutico entonces no hay juicio de valor o sea los molinos o los gigantes no nos importan no tienen mayor significado más que el respeto a la singularidad de don Quijote y de Sancho Panza nada más segundo punto esta relación o segunda estructura de pensamiento esta esta cuestión de lo sensorial y lo abstracto como don Quijote tiene una estructura de pensamiento más abstracta y Sancho tiene una estructura de pensamiento más sensorial entonces aunque el mundo se les aparezca de manera diferente su percepción hacia el formalismo o la abstracción de uno y hacia la concreción o lo sensible o lo sensible del otro pues hacen que tanto su mundo de representaciones como su realidad esté pues en conversación estos son los famosos diálogos otro asunto otra estructura de pensamiento que aparece aquí muy interesante son las emociones las emociones sobre todo bueno no sobre todo pero expresadas en don Quijote cuando dice verdad si tienes miedo Sancho quítate de ahí y las emociones de Sancho no quitándose de ahí sino estando a la expectativa de lo que está sucediendo entonces hasta aquí llevamos como el mundo se me aparece lo sensorial y lo abstracto y las emociones que son fluidos verdad en filosofía clínica sabemos que las emociones son fluidos que van dando esta suerte de aproximaciones sensitivas e intelectivas verdad frente al fenómeno que se está apareciendo y bueno pues podríamos seguirles llenando de esquemas de estructuras podríamos decir que don Quijote tenía un prejuicio allí y lo expresa diciendo no estás cursado en esto de las aventuras este es un preconcepto totalmente de don Quijote no por esto es bueno o malo simplemente es un preconcepto con el que está estableciendo una relación con Sancho tiene discursos incompletos como por ejemplo con quien pienso hacer batallas y quitarles a todos la vida entonces bueno pues a lo mejor Sancho lo siguió hasta la mitad de que quería hacer batallas pero con el asunto de quitarles la vida pues ya que él fue demasiado dentro de su estructura de pensamiento y este otro por ser tan sensorial pues no veía vida en el bolino vean ustedes la carga de significados e interpretaciones que van girando en torno a esto en donde don Quijote como singularidad no es más nunca es más desde la filosofía clínica que Sancho Panza como escudiera tú le quitas al chaparrito panzón y se te va la amistad de la historicidad de la relación se te van la mitad de los lugares se te van la mitad del tiempo etcétera etcétera y bueno cada uno de ellos cerrando con esto verdad cada uno de ellos tiene un papel existencial en donde pareciera que van diciéndose uno al otro que hay que mirar bien cómo se vive pues muchísimas gracias y esto es una aproximación a una terapia de filosofía clínica muchas gracias hola buenas yo soy Federico Ramos psiquiatra aquí en la escuela de medicina del TEC y no puedo dejar de entrar al trapo que en tauromaquia es entrar al trapo es donde el toro entra al trapo y este de lo que acaba de decir Rafa sí es todo un tema porque igual ya no voy a hacer las diapositivas pues es todo un tema lo que dijiste Rafa porque sí es cierto que en el tema de la locura y la realidad cuando yo procuro Rafa me conoce yo procuro ser muy respetuoso de las ideas de las personas hasta de las ideas de mis hijos adolescentes hasta de las ideas de Rafa de mi esposa de mis hermanos de mi mamá de mi papaya no funciona esto así 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 mejor bueno entonces procuro hablar un poquito más fuerte entonces procuro ser muy respetuoso de las ideas de gente incluyendo las de ustedes si alguna vez hablo con ustedes y entonces lo que dice Rafa por ejemplo hablando un poquito de este tema de las Quijote Sancho y hablando de este joven que conocemos y que procuramos ayudar entre los dos si es cierto es decir hay una asociación en Holanda perdón mi déficit de atención porque yo voy de un lado a otro y este que inició en Holanda en Europa que se llama Hearing Voices que es escuchando voces y ellos lo que son es pacientes personas que padecen esquizofrenia y con alucinaciones auditivas y entonces se molestaban con toda razón porque iban con un doctor psiquiatra como yo en cualquier país y les decían fíjense que estoy escuchando voces hay que aumentarte la medicación claro es lo que hacemos los doctores así nos enseñan en las escuelas de medicina o así enseñamos y tiene Rafa toda la razón porque no nos sentamos a escuchar a tratar de entender bueno y lo que hace esta asociación es precisamente ya hay psicólogos y psiquiatras involucrados además de pacientes es encontrar el sentido de esas voces en la historicidad precisamente como dice Rafa de estas personas y como las voces pueden ser a veces amables puede ser un acompañante de personas que están en una gran soledad hay una en TED.com lo pueden checar sobre Hearing Voices en las charlas estas de TED y hay una hay una chica profesora que habla de eso y dice y dice bromeando no sé ya cuando se ponía bien dice no sé si cuando yo entraba a mis clases porque yo acabo haciendo un doctorado y a mis exámenes las voces me soplaban o sea me decían las respuestas del examen no sé si eso valdría como copia dice genial entonces lo dice de una manera muy simpática te cae bien entonces a lo que voy es sigue hablando con este chico Stanley es un quijote o sea dices es un muchacho que lo que quiere es hacer cosas muy buenas o sea muy buenas por el mundo a través de la música y claro se imaginó todo le llama un avatar le llama Rafa un avatar en internet que luego le generó muchos problemas imaginarios o en él en su mundo de representaciones le generó muchos problemas mucha angustia y es donde entramos nosotros a tratar de ayudarle en fin y entonces creo que si en psiquiatría por lo menos en la psiquiatría en el continente americano y quizá en África pero me refiero sobre todo en México Estados Unidos en el continente americano creo que tenemos una tarea pendiente que en Europa ya están tratando de subsanar que es escuchar saber escuchar un poquito mejor a la gente aquí todavía tenemos mucho el estigma a la gente que tiene algún tipo de problema de salud mental hay varias fundaciones aquí en el área de Metropolitana de Monterrey Rafa conoce algunas y yo estoy involucrado en varias para precisamente tratar de ir ayudándole a la sociedad a ser un poquito más pues me choca de ser incluyente pero sí es más pues dialogar un poquito lo que dice Rafa más que incluir porque para incluir parecería que estamos haciendo un favor cuando realmente no sé si un hermano mío un hijo mío no andan con unas ideas muy curiosas pues tengo que dialogar con ellos y ver cómo le hago para entenderme con ellos en fin hablando del Quijote ya me tomé cinco minutitos me voy rápido así que pasamos lo primero Cervantes a mí lo primero me llamó la atención Cervantes porque era todo un tipo o sea vivía en una época bien curiosa digo la nuestra también está bien curiosa en México también está en guerra con este entre los narcotraficantes el Estado y los narcotraficantes etcétera pero él vive en una época así pues de mucha guerra la época de la Inquisición de la Inquisición así en su mero mole o sea que y la gente se chismeaban unos a otros para que no se fijaran en ellos que se fijaran en el vecino y que venía la Inquisición y los tronara a ellos entonces vivió una época curiosa Cervantes fue un tipo guerrero pues peleó mató seguramente entonces gente y lo apresan se trata de escapar le decía Rafa se trata de escapar varias veces lo agarran entre que lo traicionan las cuatro veces lo agarran y siempre se echó la responsabilidad o sea dijo porque era un tipo listo entonces él organizó las fugas ahí en Argel y pues cuando venían a interrogarlos decían no, no yo tuve la culpa yo organizé todo sí denme a mí los azotes o lo que me vayan a dar entonces ya y entonces ya el castigo le tocaba a él por así en ese sentido era muy caballeresco si se dan cuenta era un tipo aguerrido guerrero pues sufre la lesión sigue peleando después de haberse lesionado nada más así en fin todo un tipo y luego llega a España y lo mandan a una misión secreta otra vez de regreso o sea fue agente secreto para la época de Felipe II luego regresa a España y se hace pobre funcionario este recaudador de impuestos lo peor que te puede tocar yo creo como funcionario lo excomulgan porque yo creo que le sacaba lana a la iglesia como que eran los impuestos de la iglesia también y lo acaban excomulgando entonces y va al bote por tranza o sea claro que se transó una lana de los impuestos eso es lo que algunas gentes que vi que escribían no es que no podemos creer que Miguel de Serum claro que puede ser tranza pues si mataba gente pues como no va a ser como no se va a agarrar una lana pero bueno o sea igual no se la transó pero el caso es que lo meten porque se transó una lana y ahí es donde se origina el tema del Quijote y ya después lo hacen entonces luego reside en Valladolid lo puse ahí porque además como yo viví en Valladolid con mi familia habíamos ahí cosas del Quijote fallece en Madrid a los 6, 8 a los 68 años de diabetes y puse esto de la que se sepulta en el Templo de las Trinitarias porque es la orden que organizó el rescate de él y de su hermano cuando estaban presos a él lo aprecian junto con su hermano Rodrigo y cuando van a rescatarlo la mamá dio lana para los dos pero nada más alcanzaba para uno en el primer rescate y entonces la mamá como que había dicho que primero Miguel y él dijo no, no que se vaya mi hermano Rodrigo era bien noble o sea un chavo o sea Miguel de Cervantes era todo un tipo y luego ya antes de que se lo llevaran a Constantinopla la actual Estambul porque se había escapado cuatro veces dijeron ya que se vaya a la cárcel de Constantinopla llegaron justo los trinitarios safe con la ANAP de la mamá para rescatarlo y luego por eso él trabaja con Felipe II pues para pagar la deuda pero bueno luego desde el punto de vista de la tensión entre la realidad y la ficción eso que comentaba Rafa simplemente puse aquí algunos párrafos que pues filosóficamente lo que es el Quijote pues defiende a ultranza la libertad y refleja este realismo existencial la necesidad de la ficción para que la vida sea verdaderamente real y enfrenta la locura con la cordura y va jugando con ellas lo que decía Rafa y Marcela va jugando con la cordura y la realidad hasta confundirlas y va ensanchando nuestra mirada obligándonos a ver el mundo desde los ojos de un loco lo que nos pasa un poquito a mí y a Rafa con este chico digo a mí me ha pasado con muchos pero este es un chico común y entonces es bien interesante cuando Rafa y yo hablamos de el diferente enfoque que tiene él desde la filosofía clínica y el enfoque que tenemos desde la psiquiatría que somos muy categóricos en medicina no todo lo tenemos que categorizar entonces primer concepto clave para entender la concepción vital y filosófica que hay en el trasfondo del Quijote es lo que dice este Américo Castro que llamó el realismo existencial es básicamente la conciencia de que la vida tal cual es no es suficiente de que necesite el empuje de la ficción para ser verdaderamente real Don Quijote se lanza pues sí a vivir una ficción como si fuera la realidad porque la vida por sí misma no lo es la vida muchas veces es un asco no sé la de ustedes la vida la vida mía sí o sea y la vida de mi esposa también porque me lo dice a veces y la vida de mis hijos también la de mi hijo ahorita en la prepa del TEC es un asco porque está entrando a la prepa y es un asco entonces y la vida de ustedes los que son aquí estudiantes también y la vida de los que somos aquí colaboradores del TEC también o sea porque muchas veces el TEC es insoportable entonces a lo que voy es claro que la vida es un asco y entonces la ficción nos ayuda por eso vamos al cine y al teatro y nos inventamos cosas y luego por eso la gente fuma mota y se mete cualquier cantidad de químicos en el cuerpo porque la vida es un asco o sea claro que sí entonces el Quijote es parte de eso entonces es este invento en fin igual hay gente aquí que su vida no ha sido un asco nunca pero pues por las risas veo que no que sí que todos hemos tenido nuestros ratitos o ratotes entonces ocurre que la ficción o la locura de Don Quijote es más justa y más bella que la realidad del país en el que vivía Cervantes o sea vivía lo que decía ahorita Marcela el hambre la inquisición viendo por dónde hay otro libro que se lo recomiendo si no lo han leído este de Libres creo que es el del ¿cómo se llama? el qué el hereje una chulada de libro y habla precisamente de cómo este cuate el hereje pues está creyendo en las reformas de protestantes pero claro tienen que vivir todo escondidas y además es un tipo súper espiritual y más más cristiano que los católicos que lo rodeaban incluyendo ahí los reyes y lo persiguen y pues lo matan entonces era un tipo súper noble entonces y todo el mundo acusándose para ver a quién mandaban a la hoguera porque eran bien morbosos los méndigos porque yo creo que querían mandar al vecino para ver cómo se quemaba en la hoguera entonces era un mundo muy canalla entonces y Don Quijote es todo bondad es noble luego hablando un poquito ya de la problemática mental que es quizá para lo que me invitaron pues primero primero el Quijote no existe en buen plan si saben que es un personaje de la literatura bueno dos pues sí está loco pero sin locura del Quijote pues no habría Quijote digo pues entonces desde la perspectiva médica voy a hacer una descripción fenomenológica ligeramente detallada de un paciente que es Alonso Quijano Miguel de Unamuno decía esto que me cae muy bien porque dice de cuántos comentadores caen sobre el Quijote no los hay más temibles que los médicos porque al punto se meten a escudriñar de qué especie era la locura de Don Quijote su etiología su sintomatología y hasta su terapéutica dice que Don Quijote está loco bien ¿y qué? pues sí pues sí está loco si no pues no habría Quijote entonces realmente pues es una herramienta la locura del Quijote para satirizar esta sociedad de fines del siglo XVI inicios del XVII en España y es la expresión de la inadaptación y el desacomodo social contra la vida contra el asco de la vida lo cotidiano y lo rutinario y la obra del Quijote pues va más allá evidentemente de una enfermedad mental así que es la que sigue please hay un síndrome el famoso síndrome bueno no es tan famoso el síndrome de Stendhal pues no es famoso porque ustedes ni lo conocen pero los efectos son el síndrome de Stendhal es un síndrome que es cuando alguien ve algo así una capilla cistina una obra de arte una cosa así maravillosa y hay gente que empieza hasta temblar y les da el telele y se cae a veces hasta se desmayan entonces hay hasta un síncope vasovagal y esa es una crisis focal pero entonces lo que quiero decir es como ante ciertas obras de arte puede haber una incluso una sensación en nuestro cerebro que nos arroba nos genera un arrobo una obsesión emocional tremenda esto pensando un poquito en como la lectura de los libros a Don Quijote le fue generando también este desarrollo que ya veremos después aunque es un ejemplo del impacto de las obras de arte en la salud mental es muy intensa pero es breve o sea esto el síndrome de Stendhal es breve o sea se acaba ya te desmayaste y te recuperas te echan agüita y ya te recuperaste entonces es una crisis focal desde el punto de vista neurológico con compromiso de conciencia lo más destacable del estado mental tal y como lo examinan el cura y el barbero después de las segundas de sus salidas es que lo muestra como una persona normal excepto por la presencia del delirio o sea es normalito come y tiene su bigotito pero tiene un delirio una idea delirante la que se dice entonces viendo un poquito la descripción fenomenológica sería pues un caballero pues que estaba bien tronadillo el pobre le pone Sancho el caballero de la triste figura tiene sus alteraciones del pensamiento que son alteraciones del contenido contenido es lo que yo estoy hablando en ese momento eso sería las ideas delirantes en sí misma y la forma si me acelero si me emociono yo pues si de repente les empiezo a decir que estoy triste entonces es diferente la forma a que si estoy muy contento y les digo entonces es otra forma de pensamiento las ideas el contenido es una la forma es otra entonces él tiene las dos alteraciones de contenido y de forma tiene las alteraciones perceptivas las ilusiones esas que contaba Rafa que el que el este va que los molinos y pero pero bueno pero no tiene esta cordura es que me estaba acordando ahorita también por un tema personal me estaba acordando de una de las de los textos ahí del Quijote el caso es que se anda ahí con Sancho en el bosque y le dicen está con los pastores y le dicen no es que se murió un pastor pero por qué se murió el pastor no pues es que estaba enamorada de una muchacha y esta muchacha son ingrata méndiga desgraciada porque está muy bonita y es una mujer noble pero se dedicó mejor a vivir libre pastoreando y resulta que era una chamaca así como muy guapa pero que lo que le gustaba era andar en el bosque pastoreando ovejas porque era lo que le gustaba hoy en día se vería perfectamente normal entonces pero estaba tan bonita que todo el mundo andaba enamorado de ella de los chamacos y andaban detrás de ella y se ve que este chamaco pues él se le acercó y la chava le dijo no pues no quiero andar contigo y se suicidó no lo dice claramente pero evidentemente se suicidó como que se tiró de algún lado o alguna cosa así y entonces todo el mundo andaba conmocionado y culpando a la muchacha entonces lo escucha el Quijote y iban a ir a enterrar los otros pastores a este muchacho que era un chamaco así como guapo noble lo que sea y lo iban a ir a enterrar en donde creo que donde ella le había dicho que no algo así allá van todo muy romántico y este entonces están ahí llegan ahí donde van a enterrar al muchacho y todo el mundo conmocionado y hablando mal de la chamaca y de repente aparece la chamaca en la parte de arriba del montecito y tomarse la cabiendo y les dice a ver nomás quiero aclarar una cosa bien interesante lo que yo haga con mi vida digo no lo dice así pero es mi rollo o sea yo no tengo la culpa de ser bonita digo no lo dice presumiendo sino diciendo yo soy bonita porque todo lo hacen en plan muy relacionado con Dios dice yo no tengo la culpa de que Dios me haya dado los dotes que me ha dado pero yo lo que quiero en el uso de mi libertad es pastorear ovejas es lo que me gusta y no tengo y no soy obligada si alguien llega a decirme a manifestarme su amor no estoy obligada a enamorarme de él o sea porque Dios entonces pues yo no he hecho nada malo ahí se ven y bueno no lo dice así y se lo dice más bonito Cervantes y se va entonces y lo interesante del Quijote es que dice claro porque como que van a ir detrás de ella y entonces el Quijote dice ey 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 nadie va a seguirla déjenla en paz o sea bien cuerdo ella lo que dijo está perfectamente bien lúcida y bien lúcido el Quijote bien regresando al estado de ánimo el estado de ánimo puede ser yo puedo estarles diciendo que es que no sé quién se murió fíjese se murió y Dios lo quería mucho dicen no es coherente lo que está diciendo el doctor o cómo se está sintiendo o sea pero hay veces que sí es coherente lo que digo con el estado de ánimo que estoy manifestando entonces el estado de ánimo es acorde con el contenido delirante del Quijote con los molinos no hombre se va sobre los molinos etcétera pero siempre en los paranoides siempre hay una depresión leve siempre entonces por ejemplo este chico con el que trabajamos Rafa y yo pues sí es un chamaco muy noble muy bueno y trae su depresióncita leve como quiera le estamos dando su antidepresivo by the way entonces las características del síndrome hay un carácter constitucional del delirio es decir hay una a qué nos referimos es un rollazo del psiquiátrico pero tiene que ver con hay gente que de repente por ejemplo no sé tú cómo te llaman Estefanny hagan de cuenta que Estefanny ahorita sale pensando que ella es el Quijote evidentemente no puede ser el Quijote por la época y porque es mujer y por lo que ustedes quieran pero podría salir ahorita eso sería algo muy llamativo y dices algo le pasó a Estefanny o se metió algo o se le rebotó algo en el cerebro una epilepsia o de plano desencadenó una esquizofrenia ahorita pero podría pasar que no que Estefanny se enamora y tal no sé qué y se enamora muchísimo de alguien y después truena y después siente que se quiere morir eso ya sería más como más lógico si se dan cuenta entonces es la diferencia entre un desarrollo y un proceso desde el punto de vista mental de la psicopatología en el caso del Quijote se entiende perfectamente lo que le pasa por lo que ha vivido por su historicidad como dice Rafa se entiende hay una hay una coherencia hay un carácter constitucional del delirio hay una continuidad entre la personalidad del paranoico y el delirio que tienen luego está la estructura afectiva del delirio que también es coherente hay un carácter secundario del delirio que simplemente sale de las ya no y bueno y viene el uso de interpretaciones erróneas la sistematización del delirio eso sí me detengo tantito porque es cuando todo empieza a ser sentido por ejemplo este chico con el que trabajamos Rafa y yo su tema no es el ser caballero sino el ayudar a la gente por medio de las redes y de la música por ejemplo y entonces todo va adquiriendo sentido y si hay gente que lo quiere hacer que no se consiga ese objetivo de repente dice para detenerme se están queriendo meter con mi familia y entonces como se están queriendo meter con mi familia de repente empieza a haber señales cerca de la casa de sus papás donde puede ser que lo están queriendo atacar él y a su familia para detener y que él no haga lo que tiene que hacer si se dan cuenta empieza a hacer todo empieza a hacer todo lo que ve empieza a ser parte empieza a absorber todo para lo que ve las ilusiones empieza a darle ciertos significados dentro de estas ideas que trae a eso se le llama sistematizar el delirio esto empieza a ser todo un sistema todo empieza a tener sentido con relación a esta idea mía de ser caballero andante el delirio es considerado algo propio no es una vivencia impuesta porque hay ciertos paranoides por ejemplo cuando yo trabajaba en la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México de repente llegaba gente diciendo es que me puso la policía un chip y por ahí me están mandando señales para que yo haga ciertas cosas entonces lo ven como impuesto si se dan cuenta lo que están sintiendo lo que están escuchando lo que están pensando como inserción del pensamiento el Quijote no el Quijote es su pensamiento no lo vive como algo impuesto y luego está el tema persecutorio o siempre lo paranoide pues siempre hay un tema persecutorio entonces en concreto ¿cuál es el diagnóstico del síndrome del Quijote? pues sería lo que llamamos hoy en día un trastorno delirante antes Kreppelin en principios del siglo XX le llamó una paranoia que es muy diferente a una esquizofrenia a un trastorno bipolar o psicosis maníaco-depresiva entonces realmente estamos hablando de una paranoia que es esta idea referencial autorreferencial que tiene que ver conmigo y megalomaníaca de yo soy un caballero andante y estoy llamado a hacer estas aventuras y ayudarle a la gente lo que ustedes quieran hoy en día según la nosología según las clasificaciones actuales se le llama trastorno delirante paranoide tipo o subtipo megalomaníaco como ustedes como Marcelo y como Rafa yo como lector y como psiquiatra lo que es bien interesante es que Miguel de Cervantes sin ser psiquiatra sin ser psicólogo lo detallado que es es realmente bien impresionante tú lo lees y dices híjole este cuate está describiendo la locura de un trastorno delirante paranoia a la perfección el ingrato pero bueno muy bien pues muchísimas gracias muchas gracias Rafa y Federico yo aprendí mucho tengo muchas notas quisiera preguntar si quieren que establezcamos una conversación entre pues las tres ponencias abrimos entonces a las preguntas sí hola bueno ahorita se ha utilizado mucho el término locura y ciertamente pues normalmente nos referimos mucho que Quijote estaba estaba loco ¿cómo nos deberíamos referir a él ahora con los nuevos pensamientos ¿no? de que pues tiene que haber un término correcto más digno y más respetuoso y si esto afecta pues parte de de la importancia del Quijote en el sentido de que cuando Cervantes lo escribió ¿no? pensó en una locura como general ¿no? o sea una locura ¿no? esta progresión ¿no? que ahora se concibe ¿tú eres de nombre? Elena 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 con este chico con el que estamos trabajando Rafi y yo nuestro Quijote joven nos sentamos hace unas semanas los papás de él él la neuropsicóloga y yo para ver si le parecía bien irse a un sitio como de retiro donde estamos trabajando Rafi y yo para alejarse de las redes y reflexionar un poquito entonces fue muy interesante justo esto porque parte de lo que él dice a ver ¿pero están diciendo que estoy loco? esto ¿no? lo de la locura y entonces tanto Sandra como yo los papás el papá así como le digo no exactamente pero digamos que si yo el ejemplo que le he dado es si estamos en una piscina si estamos en una alberca todos estamos para poder respirar pues estamos encima del agua de repente estamos encima del agua pues para poder entonces lo que estamos viendo es lo que está encima del agua y tú estás debajo del agua y encima del agua tú estás viendo un mundo que tú has generado debajo del agua que los demás no estamos viendo y no estamos compartiendo lo malo es que si tú pasas demasiado tiempo del agua debajo del agua te vas a asfixiar te vas a ahogar y eso es lo que no queremos que pase porque te separas de lo que está arriba del agua que es la vida normal yo le hago así la vida normal entonces lo que quiere tu familia y lo que quiero yo junto con tu familia es que te trabajes que salgas con tu novia que salgas con los amigos etcétera y esto te secuestra mucho entonces energías emociones entonces entonces no le llamaría yo una locura le digo sino más bien es una manera de pensar que si te puede estar separando de la comunicación con los demás y lo que queremos es que seas más con nosotros es poquito la manera muy elegante de hacerle ver a alguien te escucho pero esto que tú estás pensando si lo llevas a la práctica aunque es algo muy noble te separa muchísimo de todo de todas sus relaciones de relaciones muy significativas para él y que son parte de su identidad que es su familia su novia sus amigos su sociedad etcétera desde el punto de vista clasificativo si le llamamos en medicina todavía le seguimos llamando por su nombre ahorita ya les pasaré aquí a ver cómo se le llamaría de manera más social en las fundaciones pues hablamos de personas o integrantes que están trabajando su problemática de salud mental pero si generalmente llegan ya con un diagnóstico entonces le llamaríamos locura pues igual por vernos muy tolerantes y muy amigos y que no nos rechacen pues igual nos llamamos locos porque es peyorativo el término o no entonces depende un poquito de cómo lo manejes yo puedo decir yo soy bien loco y no me siento mal por ello pero bueno entonces bien no sé si conteste una parte de la pregunta paso yo lo único que podría decir Elena es que es 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 una maravillosa singularidad que tiene una historicidad o sea no es ni loco ni cuerdo no y que en 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 maravillarse de esa singularidad está la gran posibilidad de amarlo a don Quijote y lo mismo pasa con Sancho Panza lo mismo lo mismo es decir algo en el que en lo que insistimos mucho en 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 la filosofía clínica es que el tema es relacional ahorita me estaba acordando de una frase que hacía muchos años que no que no tenía en mi mente dicen que el amor no es más que encontrar la psicopatología más próxima a la tuya entonces es un poco ahí verdad el tema el tema es relacional es decir la locura de don Quijote está referenciada porque hay un Sancho Panza y la brusquedad o la brutalidad o la poca imaginación o llámale como quieras de Sancho Panza verdad está referenciada porque hay un hay un Quijote es decir tú quita uno de los personajes y entonces te vas a encontrar con una singularidad maravillosa que no puede ser juzgada ni como soñadora ni como realista voy a comentar sobre la última parte de tu pregunta sobre el impacto digamos de esta obra de la literatura de forma personal a mí me parece que que el hecho de que en el contexto del siglo XVII del momento que se vivía se les llame locos así se les llamó así se les llama la fecha eso no demerita para nada al contrario porque nos está mostrando cómo se estaba interpretando la salud mental en en este contexto y tengo que decirlo que pues Cervantes es muy empático digamos con este personaje que él crea o sea lo quiere ¿no? crea también estos otros personajes que se burlan de él que seguramente era una práctica muy común de burlarse de Luquito de la esquina así tal cual como te lo estoy diciendo en ese momento pero el personaje es entrañable o sea todo todo lo que sucede con el Quijote todas sus aventuras todo está centrado en pues en el respeto a la persona y a su singularidad tratar de comprender o sea a mí en esta lectura me impresionó es que todo el mundo entiende de lo que está hablando entonces todos buscaban también la evasión a través de las novelas de caballerías entonces es muy buena pregunta habría que revisitarlo con estos nuevos conceptos como hemos hecho hoy también para entender cómo lo podemos leer de una manera diferente en el siglo XXI muchas gracias no sé me podrían dar su opinión o platicar un poco sobre tal vez la psicosis compartida entre el Quijote y Sancho Panza que tal vez bueno Sancho al final pues como que se da cuenta de que todos se estaban burlando de ellos ¿no? o sea ¿cómo ven eso de juntarse con el Quijote y volverse aún más loco de lo que tal vez ya estaba ¿no? o volverse loco desde cero no sé ¿no? ¿tú de nombre eres? Daniela Daniela sí hace años ahí en España había una cosa que se llamaba ETA el ejército para el País Vasco un ejército terrorista que mató a cantidad un chorro de gente y entonces yo estudié en Navarra que está pegadito al País Vasco los del País Vasco querían que Navarra fuera vasca porque tiene mucho dinerito pero el caso es que Navarra nunca se dejó pero bueno el caso es que un día llega una señora bien paranoide la pobrecita así con un rollo bien agresivita ¿no? una señora ya te estoy hablando bueno yo estoy por ahí pero 65, 70 años no sé mala señora ¿no? y la llevó la familia y ya a ingresarse para que estuviera ahí en la planta de psiquiatría y la atendiéramos muy aguerrida la señora bajita pero brava ¿no? y que quería matar a no sé cuántos policías y la de ser súper aguerrida esa súper agresiva este sí ella a favor de ETA y de que mataran a todo mundo del Estado Español y este entonces digamos bueno y sí con ideas bien fuera de la realidad algunas y muchas muy de su realidad que no era la nuestra y otras sí ya muy muy sacadita de onda y este delirante digamos y un día llega el hijo el hijo podría tener 45 añitos una cosa así que vivía con ella en un cacerío los caceríos ahí en el País Vasco son como rancherías son 5, 6, 7 casas medio bonitas pero son 5, 6, 7 casas siembran sus cosas tienen sus ovejitas hacen conservas y las venden y con eso salen adelante y entonces ellos vivían encerrados en su casa casi no salían a mí tocó ver varios grupos así de familiares papá, hijo mamá, hijo y en ese caso era una mamá, hijo vivían muy encerraditos y siempre escuchando cosas de la radio de ETA y ellos hablando y tal y alegrándose de cuando ETA hace un atentado y casi casi haciendo fiesta y el hijo de haber sido un chavo que estudió en la universidad como muy normalito empieza a vivir con la mamá y después de años me sabe igual que la mamá casi lo que de hecho se tuvo que internar un rato ahí con nosotros también o sea, si está bien mal entonces porque ya vivían un componente afectivo muy fuerte mucha angustia mucha rabia etcétera esa es la folía de la locura de dos cuando una persona convive demasiado con alguien más llegan a creer que lo que la otra persona está diciendo como no tiene mucho contacto con la realidad mucho criterio de realidad por así decir pues acabas un poquito yéndote con la finta entonces Sancho pasa le pasa una cosa así es decir es dialoga tanto con ese hombre y luego hay gentes como Don Quijote que si te convencen por ejemplo con este chico con el que hablamos con Rafa pues empieza a hablar de esas cosas y dices pues si tiene todo el sentido del mundo claro o sea se debería usar el arte las redes precisamente para hacer el bien hacer valor no más para hacer las babosadas que se hacen a veces en TikTok sino para hacer cosas padres fregonas etcétera a nivel mundial genera un nuevo continente americano en fin todo lo que tú quieras entonces lo escuchas y si te pones a vivir con él si él tuviera el dinero y él tuviera tal y se dedicara a eso seguramente sería el líder de una secta seguramente de una secta buena en ese sentido de vamos a usar el arte para hacer el bien y para hacer que todos estaría padre o sea digo ¿qué pasa? que no tiene él lo dice es que no tengo los recursos no tengo el apoyo dice claro de verdad si fuera el hijo de Elon Musk y Elon Musk le diera la lana sería él ahorita un personaje o sea un personaje real en fin entonces esa folia sería folia trois quatre cinq o sea tendría un chorro de seguidores entonces yo no sé si contesté tu pregunta de la locura de dos pero si es es ese irme embullendo de lo que la otra persona piensa por tanto estar en contacto con la otra persona pero hay hasta juegos que hacen en la tele vamos a mirarnos y tú vas a pensar en una palabra y yo voy a ver si la y muchas veces y si es cierto cuando si lo hacen bien el ejercicio muchas veces lo dicen al mismo tiempo es la misma palabra caray que onda que conexión hubo si hasta en juego se puede hacer eso o de este tipo de empatía o de cercanía de intimidades ya con mucho tiempo pues si puedes acabar pensando hay muchos experimentos sociales de eso niños judíos con niños palestinos que se llevan muy bien de chiquitos y que luego ya de adolescentes no se quieren ni ver porque la sociedad los ha consumido a cada uno una sociedad judía a unos y la sociedad palestina a otros yo te quiero compartir de la estrategia que usa Cervantes si se va solo con Quijote entonces está haciendo una novela caballería un poco loca entonces al lector le tiene que presentar a este personaje que está en contacto con la realidad para que tú como lector sepas qué es lo que está pasando entonces si es verdad a lo largo de la primera parte es como muy claro lo que ve el Quijote y lo que no ve Sancho y en la segunda parte como que ya Sancho ya le agarró el modo ya le agarró la onda y al final él dice no si vámonos de pastores o volvemos a yo quiero ser escudero o sea él ya lo ve tan tan apagado que le dice no si a ver yo ya estoy listo aquí está mi ruso y nos vamos en el momento que usted diga y es esta experiencia compartida también de las aventuras cuando tienes un amigo porque no lo tocamos pero realmente Don Quijote y Sancho son muy amigos se convierten en amigos en la aventura entonces tienes un amigo que solo con esa persona has vivido ciertas cosas y es esa relación también de ir comprendiendo y uno dice así es pero ya lo conozco y así vamos así también es esa relación ¿estámos más de la vida? por ponerle reflexionar un poco sobre un poquito más sobre el concepto de ficción es decir nosotros tenemos aquí dos horas hablando de algo que no existe y la humanidad ha pasado horas y horas de la vida de la humanidad reflexionando y pensando sobre lo que no existe de hecho Harari dice que nos hicimos humanos por nuestra capacidad de hablar de lo que no existe y en ese juego de lo que no existe y de lo que vamos a considerar ficción resulta que luego le encontramos a la realidad entre veros que no habíamos visto antes y pienso por un lado vaya cuando nosotros de niños tomamos una escoba y decimos que es un caballo quien nos dice que no es un caballo sería un acto de crueldad además decirnos que no es un caballo porque si es un caballo y cuando vamos al teatro en el teatro más evidente todavía pero en el cine también podemos emocionarnos casi hasta el paroxismo porque Edipo se saca los ojos cuando no está sacando los ojos es decir esta relación que tenemos con la ficción nos permite de alguna manera ampliar lo decía Federico la realidad en sí es muy pobre pero ampliar y quien nos dice que en esa ampliación es decir que no es real que Edipo se saca los ojos es decir quien nos dice que no hay ahí en esta relación y dado sobre todo cuando está también sistematizada la ficción o sea con bases estructurales que no nos permite de repente decir claro que esto podría ser diferente y generar o una tragedia o una revolución y tal vez ahí pueda ser una base no sé esta es una idea que me gustaría saber su opinión una base para una forma de desestigmatizar la locura que ha sido digamos el objetivo también de esta charla realmente de rebote digamos no queremos reflexionar sobre el Quijote para desestigmatizar la locura y si no regresar al poder de la ficción nos permite vernos y ver el mundo o los mundos que construimos de otra manera entonces me gustaría saber su reflexión al respecto de la ficción es toda una es es pero el el en lo que te iba yo siguiendo en la medida de lo posible de mi mente lo que me cautivaba era el término relación es decir si algo si algo a mí me ha permitido seguir en la ficción sin perder la realidad o seguir en la realidad sin perder la ficción es es esta actitud esta actitud filosófica o sea de no darle ni todo a la realidad ni todo a la sino sino saberte de manera sencilla humilde en aproximaciones a las intersecciones entonces claro que hay cosas que uno piensa y dice sería maravilloso y hay cosas que uno vive que también dice sería maravilloso y hay cosas que uno piensa que serían atroces y que uno vive y que son atroces entonces cuando tú en la vida no soy para decir estas cosas pero cuando uno en la vida va quedándose en uno de los lados en el lado de la realidad que ya la propia palabra ya me empieza a chocar o en el lado de la ficción que ya también me empieza a espantar apenas escuchaba una frase que todavía le sigo dando vueltas que decía ayer me asomé al pozo de tu corazón vi tu insondable abismo y me espanté es decir quien carajo que pretenda ser libre que pretenda amar que pretenda dignificarse o lo que sea si se pone en uno de los lados no no termina voy a utilizar el concepto crucificado terminas bipolarizado terminas imponiendo formas ya sea representativas o ya sean reales entonces a mí lo que me ha salvaguardado es este término a mí en mi salud mental lo que me ha salvaguardado es este término de la intersección que a veces los hechos populares dicen más que lo que uno lee en los libros de filosofía ni tanto que queme al santo ni tampoco que me ha guay es decir a ver sí pero verdad sí o sea yo también estoy en la alberca güey pero saca la cabeza un poco más porque te estás ahogando o sea yo podría salir por allí claro que puedes salir por allí claro porque tengo que salir por allá que es la puerta que me han impuesto verdad yo puedo salir por acá claro que sí amigo y no solamente amiga no solamente por acá también te puedes salir por acá también no hay ningún problema nada más échale un poco de matemáticas verdad un poco de física un poco de matemáticas calcula el descuido existencial y entonces vete por donde se te pegue la regalada ama y haz lo que quieras Silvio 4 están a mi no creo haber respondido respondido un poco de física Gracias. Sí, como lectores de esa segunda parte donde los duques, ¿verdad?, y su corte, su gente, están preocupadísimos por ponerles miles de trampas a Don Quijote y a Sancho para seguir burlándose de ellos, en donde se ve la estigmatización tremenda de loco, porque como lectores en esa ficción, ese loco Don Quijote lo vemos con esa ternura y con ese cariño que mencionaba, ¿no? Pero cuando vemos el escarnio que hacen los duques, entonces se pone en tela de juicio o sirve esta ficción para poner en tela de juicio la locura, ¿o no? ¿Quién está más loco? ¿El que está preocupado por burlarse de los locos? ¿O el loco que tiene unos valores axiológicos tremendos, que ha tenido una relación entrañabilísima con Sancho, donde no nada más se han, como decía la compañera, se han intercambiado sus locuras o mimetizado en sus locuras, sino lo ha educado, lo ha llevado de la mano, ha sido cordial con él. Pero la ficción de la que nos habla Ana Laura, pues propone eso, ¿no, Marcela? Propone la posibilidad de velar las verdaderas locuras o corduras que existen. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, a mí me, por eso yo les hablaba de la incomodidad que a mí me generaba desde la primera lectura, toda esta parte, o sea, me parece totalmente cruel tratar a una persona de esa manera, invertir recursos de tiempo, de personas, de dinero, en burlarse del otro, a ver cómo reaccionaba, para divertirse, ¿no? Y a mí me parece que es una manera como muy clara de Cervantes de poner el tema ético, de señalar, esto no es correcto. O sea, está loco y no está haciendo daño a nadie, o sea, porque además se hace más daño a él solo, Don Quijote, y al pobre Sancho también le toca por rebote, ¿no? Pero se hace daño a él, no le hace daño a la gente. Y aquí sí hay un daño, hay una intención de lastimar, de burlarse, a ver si se daba cuenta. Y la parte cuando Sancho se da cuenta y le dice, a ver, ¿qué es esto? Yo ya no aguanto estas burlas. Me parece él que además está entre los dos mundos, porque aquí ya vimos que ya está, digamos, contagiado, ¿no? Ya le sigue a Don Quijote y aquí como que algo no le cuadra hasta que se da cuenta perfectamente de que se han estado burlando de ellos. Entonces, esto que tú planteas, a mí me parece que Cervantes sí logra ponerlo en la discusión, y por eso yo cité esa parte de, ¿cuál está más loco? Estos o estos que le están invirtiendo a burlarse de ellos, ¿no? Rafa, no sé si tú. Muchas gracias. 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 Gracias.